hola bienvenidos siguiente vídeo propaganda conquista de la nueva expansión dragonteer yo ya se lo he dicho en el anterior vídeo que no le he pillado tantos mapas como metro locker que al final estas viciado y te enganchas rápido vamos a... vamos a ver a dónde vamos vamos para acá ¿me han entrado algún tanque? manipulado nuestro sistema electrónico han manipulado nuestro sistema electrónico lo que me parece es poder reventar ese... es actor repasino ya tenemos el control del objetivo empieza grabado un poco más arriba Ahí va. Parece un prepucio, tío, la torre esa. Me cago en Dios. Es un prepucio. Tenía agua por subir allá arriba. No creo de estos camiones, tiene ataza también en esos lados. No podemos encontrarlo. No, 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 no. No, no, no. Tenemos el objetivo de entrar. No, 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 no. Toma, por... Casi no, no, no. No me toca, no, no. ¡Víralo! ¡Voy a un chulo, eh! ¡Voy a un chulo, eh? ¡Voy a un chulo, eh! ¡Quién, ve! ¡Por cierto, dí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un 해도 de las aleatorias... Por el weniger de una兄ั predictable del cerebro, Al sur de tu ubicación actual, hay un brindaje pesado de enemigos Tenia gente detrás, un poco adelante Gente que tenia ahí aliada No sé dónde estaba. El comandante ha vuelto. El comandante ha vuelto. ¡Ya un roncho de la! ¡Ya un roncho de la! Toma. Está en la cara, tía. Está en la cara. ¡Ya un roncho! Toma. ¡Las go! Me ha metido la... Misilazo por la boca, cabrón ¡Osh! Acabamos de perder el objetivo Bravo Acabamos de perder el objetivo Bravo Acabamos de hacernos con el objetivo Echo El objetivo Charlie está neutralizado Pídete el objetivo ¡No! 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 Muchas gracias ¡No! ¡Gracias! Acabamos de perder el control del objetivo Echo El objetivo Bravo ya es nuestro ¡No! 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 ¡A todas las patrullas! ¡Han llegado los suministros! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Ajá! ¡Habla, tío! ¡Habla, tío! ¡Habla, tío! Ya le quedará poco, el otro ha durado 16 minutos Este... ¿Cuánto le queda? ¿A poco ya le queda? ¡Habla, tío! 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 ¡Oh, thank you! ¡Habla, tío! 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 Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él. Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él. Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él. Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él. Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él. Objetivo marcado e identificado en el mapa, a por él.